costó un poco llegar a este lugar pero ya estamos acá vean qué bonito este lugar lo conocíamos pero no sabíamos que podíamos llegar hasta este punto hasta esta altura miren cómo se ve la ciudad el centro histórico cuidado aquí no me vaya a caer el celular que la regamos allá va el trencito estamos como podríamos decir como a unos 30 metros de altura se podría decir que estamos aquí está catedral centro histórico allá hay otros restaurantes por ese lado las terrazas vean a dónde estamos a dónde hemos venido un restaurante muy bonito muy tranquilo estamos acá con la niña carolina aquí íbamos a tomar un café a un lugar sencillo y dijimos vamos a subir acá y vamos a ver cómo está la situación como y miren que hemos llegado gateando a este lugar gateando estamos como a 30 metros de alto bueno estamos a una altura y creo que más más altito que el palacio nacional bueno pues ya estamos acá acá se pueden ver los trabajos de la nueva librería biblioteca nacional que están haciendo ahí está el cerro san jacinto una flotilla de pericos miren qué bonito algo que ya ya no ya no vemos ya no veíamos teníamos bastante de no ver acá ahí van los periquitos vamos buscando la costa salvadoreña vamos a hacer una toma al parque gerardo barrios miren qué bonito este lugar aquí está bonito miren qué chulada así estamos de alto señores en la tarde de este domingo iniciando la semana no me vayan a decir que no que me equivoqué no este día es que comienza la semana la semana comienza de domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado termina sábado termina el séptimo día de la semana domingo comienza así es de que bueno por aquí le decimos el último día del fin de semana terminando el fin de semana ok está bien no nos compliquemos la vida una brisita deliciosa a esta hora estamos como a eso de las cinco y media aquí no hace calor aquí hace una brisita deliciosa me imagino que temprano hacía de cero un gran solazo aquí pero pero a esta hora la brisa es deliciosa tanto que hasta dan ganas de ponerse suéter muy muy bonito el restaurante miren solo gente de caché a esta hora musiquita tranquila al suavetón musiquita relajante comente comente que es lo que usted sabe de esta ciudad que es lo que le recuerda al centro histórico acá aquí en el lugar donde estamos solo recuerdos nos vienen de cosas lindas y cosas que nos da tristeza pero bueno que no puede contar ni a carolina usted usted sabía de esta terraza de este edificio y este edificio es de los nuevos o es antiguo es antiguo que se guarda el patrimonio el patrimonio y la antigüedad de las familias antiguas para un costado se mira el palacio nacional verdad siente miren que belleza y ahí se ve la cúpula de la iglesia mira el cielo la tarde este domingo la cúpula de la iglesia si la catedral si ya la enfoque una flotilla de pericos que van dicen que van para la costa no sé el perico siempre viene del del oriente al occidente o siempre pasa en la mañana pasan para los para el oriente o para el norte no sé y en la tarde ya pasa en este caso se puede decir el norte sur este oeste para el oeste oeste buscando la costa y mira aquí qué bonito se mira el cerro samacinto sí 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 chulada chulada sin libertad sin libertad lo enfocamos pero el techo del cine libertad se logra ver si las terrazas de los edificios se logran ver el edificio donde se parqueaba un helicóptero antes ya está tenía más oficinas arriba del edificio verdad que sí era más alto entonces pero yo me acuerdo que ahí bajaban helicópteros y estos antiguos mire esta clase de la minera original porque para que no se mantenga porque esto nunca lo han cambiado quizás va ayer el chachachá allí vean sí ahí ahí es como triángulo que ve ahí es el chachachá sí 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 aquí pensé que también me iban a asustar pero aquí me asustó el gran traje que hicimos para arriba puchica ascensor debería tener esto porque la subida de unas cinco plantas una hora esperándola y arriba usted y el vigilante me decía y por qué que tanto que tanto que será que cuando fue apareciendo apareciendo ok ok nos vamos a ir a tomar el cafecito porque yo creo que ya lo van a servir por ahí ya lo están sirviendo bueno 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 ahí estamos ahí estamos sí gracias gracias nos vemos en el próximo vídeo vamos a dejarlo con una toma acá del restaurante café cómo se llama acá el café el lero lero ok gracias salud nos vemos